Pues semana de Champions con el Madrid hoy del que ya hemos hablado, mañana la previa de ese Girona-Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes y para el jueves el estreno en esta nueva competición, en este nuevo formato de Champions del FC Barcelona que juega contra el Mónaco y del Atlético de Madrid que se enfrenta al Leipzig y uno de los pesos pesados de este Atlético de Madrid junto a nuestro Miguel Martín Talavera que nos narrará el partido el jueves. Hola Tala, muy buenas. Buenas, ¿qué tal Manu? Buenas noches. Pues sí, más de 600 partidos aquí a mi lado con la camiseta del Atlético de Madrid se dice pronto una auténtica leyenda, institución y me imagino que con la ilusión del primer día de volver otra vez a la Liga de Campeones. Ya te he escuchado, Coque. Coque Resurrección, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo vamos? Qué espejo. Pues muy bien, ¿y tú? Bien, bien, todo bien, todo bien. Todo en orden, ¿no? Todo bien, con ganas de afrontar un nuevo reto, ¿no? Porque en este inicio de temporada de Locos donde se acumula un poco todo, pues a por el reto de la Champions, que siempre ilusiona tanto a los Atléticos, ¿no? Sí, esto no para, ¿no? Una otra competición nueva, una Champions nueva. Esperemos que nos se haga alegría, sí, bueno, con la ilusión del primer día, ¿no? Como siempre, ¿no? Yo creo que casi un buen inicio de temporada y esperemos iniciar también bien la Champions. Me imagino que los aficionados siempre os preguntan lo mismo. Este año sí, ¿no? Este año toca, ¿no? Venga. Ojalá, ojalá sea este año, ¿no? Pero bueno, esto ya sabes cómo es el fútbol, hay que pelearlo y, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no este año no? Pero bueno, todavía queda mucho para eso. Primero el jueves, que es lo más importante, y ganar. Hombre, las sensaciones son buenas, ¿no? En este inicio de temporada. No sé cómo lo ves tú, que ya eres un veterano, que ya has visto tantos jugadores ir y venir, tantos que llegan, tantos que se van, pero no sé cómo lo ves tú este inicio de temporada con los nuevos que han llegado y que poco a poco se tienen que ir adaptando, ¿no? Sí, ha venido gente muy importante, de equipos importantes y gente de gran nivel. También se nos ha ido gente importante que había dado mucho al club y, bueno, ha sido un buen inicio de temporada, yo creo, ¿no? Salvando el empate en casa contra el español, yo creo que la gente nos está adaptando bien. Hemos tenido salidas fuera de casa complicadas como Villarreal y Bilbao y, bueno, yo creo que el equipo está fuerte, se está adaptando la gente nueva a lo que quiere el míster. Nosotros nos estamos también adaptando a los nuevos compañeros y los compañeros a nosotros, pero, bueno, yo creo que el equipo está fuerte, está con ganas, está con una ilusión buena y, bueno, ya sabes cómo va esto, ¿no? Mientras entra la pelotita, pues, todos contentos. Sí, 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 totalmente. El otro día entró la pelotita por primera vez de botas de Julián Álvarez, que es uno de los grandes reclamos de esta temporada, de los grandes fichajes. Es un fichajazo, ¿no? Lo que ha pagado el Atlético de Madrid, casi 100 millones al Manchester City. Pero, olvidándonos de eso, ¿qué destacarías de él? En los primeros días que llevas como compañero, ¿qué le ves en los entrenamientos, en los partidos? ¿Qué es lo que destacarías de Julián Álvarez? Bueno, yo creo que la predisposición que tiene siempre para escuchar y siempre está con esa intensidad, ¿no? Lo que le meten los entrenamientos a los partidos, como se le puede ver, es una de las mejores cosas que tiene. Y luego, obviamente, el gol, ¿no? Sí que es cierto que ha llegado hace unos días, pero seguro que va a marcar muchos goles para el Atlético de Madrid y va a dar muchas alegrías. Y el gesto de la tela araña ya lo tenéis todos entrenado, ¿no? Todos, todos, sí. Yo creo que estábamos todos deseando que me tira el gol para hacerlo, no él, para hacerlo nosotros. Sí, sí. Eso en el Metropolitano me da tala que se va a ver mucho este año, ¿no? Sí, la verdad que es una locura, ¿eh? Fíjate que ha fichado gente importante en el Atlético de Madrid. Yo no recuerdo el impacto de un fichaje así, la ilusión desbordada, la cantidad de camisetas, la cantidad de gente disfrazada de Spiderman, Coque. Yo creo que eso, vosotros lo sabéis y lo notáis. Sí, claro que se nota, ¿no? La ilusión de la gente cuando ha hecho una inversión grandísima del club, tanto con Conor, con Robin, con Sorlotte. Yo creo que ha hecho un gran esfuerzo el club para poder competir contra los mejores y ahora somos todos nosotros que lo tenemos que demostrar, ¿no? día a día para estar al nivel que tiene que estar el Atlético de Madrid y donde lo queremos ponerle. Oye, luego, el otro fichaje que también se estrenó marcando fue Gallagher, ¿no? El pitbull. ¿Qué puede aportarle, sobre todo ahí al centro del campo, que es en la parcela en la que tú te mueves mejor, ¿qué os puede aportar el inglés? Bueno, lo que se ha demostrado en estos partidos, ¿no? El carácter que tiene dentro del campo, esa intensidad, viene de un fútbol diferente como en la Premier y se nota, ¿no? Ese, como se dice en Inglaterra, el box-to-box típico de allí, pues nos viene muy bien, ¿no? Sobre todo para nuestro estilo de juego. Aporta mucha agresividad en el centro del campo y es algo que se echaba en falta, yo creo que, temporadas anteriores, ¿no? Tener un jugador así y, bueno, pues lo hemos encontrado en Conor y, bueno, ojalá que siga con este nivel que está dando o mejor, porque, bueno, yo creo que el equipo lo necesita. Fíjate, hablábamos en la otra noche, hablábamos de, y anoche en el Sanedrín con Kiko, con Álvaro, con Rafa y con Raúl, que hacemos los lunes, y decían, tiene muy buena pinta todo lo de arriba, porque al margen de Julián Álvarez ha llegado también Sorloth, sigue Griezmann, pero decían anoche los comentaristas, da la sensación de que a este Atlético le tiran menos a puerta, ¿no? Como que en defensa también ha apretado más las clavijas el equipo, como que le llegan menos, crean menos ocasiones, os tiran menos, que yo creo que para ahí siempre ha venido el éxito en las mejores temporadas del Atlético. Luego arriba hay que enchufarlas, como tú dices, pero casi habéis construido el éxito empezando por atrás, ¿no? Totalmente, yo creo que si no te hacen goles, luego la calidad que tenemos arriba, lo más probable es que podamos marcar, ¿no? Esta temporada sí que es cierto que como me dices, nos están tirando menos, el equipo está más compacto, yo creo que también la llegada de Robin nos ha venido espectacular en el centro de la defensa, y bueno, mientras nos sigan respetando también las lesiones, porque la temporada pasada y otras, tuvimos muchas lesiones y muchas bajas en defensa, entonces bueno, yo creo que el equipo pues va a estar bien, ¿no? Ojalá sigan teniendo ese nivel defensivo, porque es importante, yo creo que cuanto menos goles nos hagan, va a ser mucho mejor y vamos a ganar muchos partidos. Yo creo que me parece que el Real Madrid y el Barcelona cuando ganaron la temporada, estas temporadas en la liga, pues les han hecho pocos goles, ¿no? Yo creo que al final, si te hacen pocos goles, luego la calidad arriba tienes para marcar. Para enchufarlas más tarde, más temprano. Le dejo que te pregunte Tala, pero te hago yo una más, los horarios. No parece que te haya hecho mucho caso, Tebas, que el otro día se lo dijiste, con toda la educación del mundo, pero se lo dijiste delante de él, o sea que dijiste, oye, vamos a ver si no jugamos todos los días a las 9, pues toma, ¿no quieres caldo? Toma dos tazas, ¿no? O sea, ¿va a jugar algún partido del Atlético que no sea a las 9 de la noche y especialmente los domingos? Bueno, nos han puesto el Leganés, creo que a las 4 y cuarto. Sí, 4 y cuarto, el primero. Enhorabuena, enhorabuena. Sí, gracias, hemos conseguido algo. No, por lo menos pueden vernos a familia jugar en el estadio. Sí, sí. Pero bueno, no hay que poner excusas, obviamente, porque es cierto que nos gustaría que nuestra gente pueda ir a vernos, sobre todo los niños pequeños que quieren ver a su atleti, no pueden ir porque jugamos los domingos a las 9 de la noche, al día siguiente tienen colegio. Entonces, bueno, es complicado. Hay que adaptarnos a lo que nos toca, no poner excusas, obviamente, por el tema de los horarios, pero bueno, cuando nos toque jugar, como siempre hacemos como profesionales, pues a jugar y para adelante. Pero bueno, sí que es cierto que... Que se repartan poco más, ¿no? Claro, a las 4 y cuarto, pues mira, por ejemplo, voy a llevar a mis niños al campo. Mira qué bien, mira qué bien. Porque a las 9, a las 9 ni de coña van, ¿no? A las 9 es que el día siguiente hay colegio, imagínate. Salvo, imagino, salvo que sea el derbi. Bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Lo más seguro creo que vaya el domingo. Intentaremos hacer un esfuerzo ahí. Claro, un derbi es un derbi, coque. Que nos gustaría que, joder, que fueran polines más antes de los partidos, pero bueno, hay que adaptarse, no podemos hacer otra cosa. Oye, tú que has vivido un montón de derbis desde la cantera hasta, evidentemente, profesional. Una semana de derbis se sigue viviendo de forma especial. ¿Tú cómo la vives? Hombre, claro que se vive especial. Aunque todavía nos queda una semana para llegar ahí. Todavía está el inicio de Champions, que es lo más importante, y pensar en el día a día. Pero sí que es cierto que cuando llega los días previos a ese partido, pues es especial, ¿no? Siempre lo tiene marcado en el calendario el partido contra el Real Madrid, porque es la realidad. Nuestro eterno rival. Y siempre quiere ganarles, como pasó la temporada pasada, que hicimos grandes partidos y pudimos ganar. Entonces, bueno, ojalá podamos dar esa alegría a nuestra gente y poder ganar ese partido. Oye, ¿y tú cómo estás? Porque a principio de temporada renovaste, hubo, no sé si ahí, tarda un poco en renovar la oferta del club. Al final luego te quedas un año más. Pero da la sensación de que no solo que sí que es vigente, sino que sigue siendo fundamental en el centro de campo de Atlético de Madrid. Y que hay coque para muchos años, ¿no? Bueno, vamos partido a partido, ¿no? Como dice el míster, ¿no? A ver, sí que es cierto que cada vez cuestan más los partidos. Pues vamos teniendo cada vez más años. Pero bueno, soy joven. Considero joven, tengo 32. Me siento con fuerzas, con ganas, con ilusión. Y yo creo que hasta el día que las piernas o sienta yo que no soy importante para el equipo o el club lo decida así, pues intentar estar aquí lo máximo posible y ayudar al equipo y al club en lo que me necesiten, como siempre he hecho. Como siempre ha sido y como siempre será. Oye, y para terminar, de cara al derbi, te preguntaba antes talavera, ¿con todo el revuelo que hay en torno a Vinicius, eso a vosotros os da igual? Como jugador, te digo, ¿eh? Eso es un problema de Vinicius y del Real Madrid, ni os incumbe. Pero cuando viene un jugador en el que está puesta tan encima la lupa, que está puesta tan encima cada detalle, lo que pasa en la grada, lo que pasa con el árbitro, lo que pasa con el campo, ¿eso a vosotros os inquieta más? ¿Os gustaría que fuese un ambiente más relajado desde todos los puntos de vista, lo futbolístico y lo extrafutbolístico, y no tanto debate en torno a Vinicius? De cara al derbi, digo, ¿eh? Yo prefiero no hablar de eso porque luego ponen cosas en mi boca que no son y me empiezan a titlar de muchas cosas que tampoco son y prefiero no hablar de ese tema, la verdad. O sea, que ha llegado un punto que es mejor ni mencionarlo. No, yo prefiero no hablar de ese tema porque luego pasan o me dicen cosas que no son y que no me merezco yo, o mi familia o mucha gente alrededor y entonces prefiero evitar esa pregunta y no hablar. Pues ya está, cada uno a centrarse en lo suyo y Coque pasa palabra del asunto Vinicius. Oye, y en la Liga, ¿cómo ves ahora mismo este inicio del Madrid y cómo ves el inicio del Barça? No sé si te ha sorprendido cómo han empezado los... Fíjate, los mismos jugadores, la misma plantilla, tres meses después y vaya inicio ahora con Hansi Flick. Ha cambiado Dani Olmo, el resto es lo mismo, ¿no? La verdad que el Barcelona ha hecho un inicio espectacular, ha ganado los cinco primeros partidos. El otro día una victoria solvente contra el Girona, que el Girona hizo una temporada espectacular la temporada pasada y bueno, la verdad, no sorprende porque tiene grandísimos futbolistas, porque el Barcelona es candidato para ganar la Liga, pero bueno, sí que es cierto que han empezado muy fuertes y al final las Ligas, contra más fuertes test, sobre todo para mí, la primera vuelta, pues hoy tienes que desenganchar de los que van detrás, pues mucho mejor, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que han empezado bastante fuertes. El Madrid ha pinchado dos partidos, me parece que empató dos. Bueno, nosotros también, pero estamos ahí, ¿no? Queda muchísimo tiempo, estamos en septiembre y hasta mayo, fíjate si queda, ¿no? Pero bueno, para mí siempre las Ligas lo más importante y lo más fuerte que estar es la primera vuelta, porque lo que te hace engancharte, luego si no vas a remolque y cuesta más, ¿no? Pero bueno, todavía queda mucho y bueno, ha sido un gran inicio del Barcelona y veremos a ver cómo avanza la temporada. Esto no es cómo empieza, sino cómo acaba. Y para empezar vosotros con el Leipzig, que tampoco es un rival fácil, ¿eh? Es verdad que no está Dani Olmo, pero que siempre es un equipo difícil, ¿eh? Sí, sí, va a ser complicado, mucha gente joven, un equipo con mucho dinamismo y bueno, veremos a ver qué tal se da. Así que es cierto que jugamos en casa, un formato un poco raro este, el nuevo de Champions, porque bueno, estamos acostumbrados a jugar uno en casa y otro fuera contra el mismo rival, pero bueno, hay que aprovechar los partidos de casa, obviamente, los que tenemos y empezando por el jueves. Pues nada, que empecéis con victoria y con buen paso en esta Champions y tantas ilusiones tienen puestas los atléticos una temporada más. Gracias, Coque, por sacar este rato para el Larguero, como siempre. Muchísimas gracias y buenas noches. Un abrazo, Capitán, buenas noches. Coque Resurrección, en el micrófono de la SER y el Larguero. Una pausita, Talavera, y seguimos hablando del partido, venga.